Fueron muy buenas las ventas para el Día del Niño. La mayoría de los comerciantes nos informaron de que estamos entre un 15 y un 20% en cantidad de unidades vendidas respecto al mismo periodo del año pasado. El Día del Niño no solo le regaló una sonrisa a los más chicos, sino a los comerciantes, luego de varios meses de caras largas por la baja importante de ventas. La mayoría de las compras se realizaron con tarjeta de crédito. Tuvo bastante éxito lo que son las tres cuotas sin interés con visa, digamos lo que es el ahora tres. Y la verdad que los comerciantes, por ahí atentos a la fecha tan importante como el Día del Niño, se encargaron de tener promociones especiales en productos destacados y hubo ofertas que estaban alrededor del 30% de descuento. Así que bueno, eso también ayudó mucho a la activación. Es bueno cuando los comerciantes se pliegan a tratar de tener más ventas. Sí, por supuesto. De hecho, considerando eso, el día sábado se estuvo atendiendo con modalidad de horario extendido. Así que por ahí, aquel que no tuvo tiempo en la semana y no pudo comprar el realito, tuvo tiempo hasta último momento, digamos el sábado, hasta las 10 de la noche, trabajaron muchos comercios. Así que bueno, la verdad que eso también ayudó bastante. ¿Qué compraron? Mira, la mayoría de las compras se inclinaron un poco también por la parte de los artículos electrónicos. La verdad que bueno, por ahí un poco ajustados a las tendencias de estos nuevos consumos que tienen los chicos, fue lo que más se consumió, pero en general, todos los productos que son para los chicos siempre tienen buena salida. Vendieron mucho, pero el ticket, ¿de cuánto fue? El ticket promedio se ubicó alrededor de los 300 pesos, ticket moderado, digamos. Pero bueno, la verdad que te digo, estamos contentos porque se ha vendido y la verdad que representa una activación para el sector que es importante. Tendiendo en cuenta que es un año que viene en baja la venta en la mayoría del sector comercial, así que bueno, representa un poco un aliciente y un poco de aire fresco para el comercio de Córdoba, ¿no?